Yo no vi a Luis Mercedes, pero Luis Mercedes, ¿qué te hace por aquí, Luis Mercedes? Hola, Jochis, muy contento de estar compartiendo con ustedes. Pero Luis, ¿qué te está metido? Yo siempre camino en olímpicos, tengo cuatro vueltas olímpicos, pero tú vas a mantener el mes, y tengo cuatro vueltas caminando. Yo paso a veces y saludo a mi amigo mañana, que veo a ustedes. Sí, mañana es un buen amigo mío. Nos tomamos el mismo hotel, o sea, tengo mi condición también. Claro, no me digas. O sea, yo soy multiorgámico. ¿Usted es multiorgámico? Yo soy multiorgámico, sí. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa? Luis Mercedes, ¿usted es multiorgámico? Lógico, profesor. Yo soy un tipo que tengo mucho vigor, pero es por todo lo que yo hago. He puesto olímpicos, me tomo mis trens. Ejercicio y todo eso. Y todo eso. Yo estaba hecho un programa, y quería preguntar a la joven que estaba aquí. Porque yo, Jochi, me puedo invitar a quien sea a comer a sus casas, y yo tengo que comer en franellillas blancas. ¿En franellillas? Sí, a mí me da mucho calor. ¿Dios mío? ¿En franellita? Yo como en franellita siempre, Jochi. Y tú me puedes invitar, tú eres presidente, me he invitado a su casa. ¿El presidente? Y eres presidente, tengo muchos nulitos. Me quito muchas cabanas. Ahí no es el truco. 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 Sí, sí, porque yo sé así. Mira, Jochi, tengo un evento el próximo... Ah, ¿tiene actividades? Tengo actividades el próximo 22, el próximo sábado. Ahora el sábado. Sí, tengo un evento muy bonito, ahí es Luis Mercedes. ¿A dónde? Ahí es Luis Mercedes, un evento muy bonito para toda la familia, donde recibimos muchísimos muchachos en saludar, como es costumbre, a mi querido hijo, David Collado. Ah, sí. El Collado jugó en la Higa Luis Mercedes. Sí, sí. Todo el que ha tenido éxito en este país ha jugado en la Higa Luis Mercedes. A eso se debe decir. A Higa Luis Mercedes recordar a estos muchachos que está ahí... ¿Usted sabe que está en el Estadio Quiqueyas? Sí. Es el patio de la Higa Luis Mercedes. Ah, mi madre, Dios mío. El Estadio Quiqueyas. Entonces, tenemos un evento muy bonito, ahí es Luis Mercedes, el torneo de Beybos, donde tenemos 50, 80 atletas participantes. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Tenemos... Perdón, perdón, perdón. 50 atletas. Sí, tenemos 58, más o menos 580 atletas y participantes. ¿A qué? Atletas. Ajá. Tenemos 45 equipos en 10 categorías. Este es un evento muy bonito que hace la Higa Luis Mercedes, todo... De... Empezamos a 22 de junio, eh, ahí a partir de la 10 de la mañana, en el Estadio de Beybos de la Higa Luis Mercedes. Muy bien. Así que me espero a todos para... Todo el que ha jugado en la Higa Luis Mercedes, que pase para allá... ¿Dónde queda la Higa Luis Mercedes? Pero ya lo acaba de decir. Ya, el Higa Luis Mercedes ahí, el Estadio de la Higa Luis Mercedes, el Estadio de la Higa Luis Mercedes, está ahí al helados. Dígame. ¿Dónde te piensas el caso de David Ortiz? No, no, Dios mío. Me apena mucho el caso de David Ortiz, David Ortiz jugó en la Higa Luis Mercedes mucho tiempo. Ah, sí. Eh, hemos estado hablando con... ¿David Ugoña? Sí, Ugoña. Todo lo que ha tenido éxito es jugar en la Higa Luis Mercedes. Ah, no se pregunten. Eh, David jugó en la Higa Luis Mercedes, yo he estado en comunicación con él directa, el único que habló con David Ortiz. Ah, es usted. Ahora mismo. David después de esta recuperación, me llamó, me llama, me escribió esta mañana, me dice que está todo bien, gracias a Dios, que está evolucionando. A ver, trae el cuidado ahí en vos. Yo es posible que vaya. Ajá. Sí, tengo mucho compromiso. Después de esta invitación, después de este evento que tengo el próximo sábado, la Higa Luis Mercedes, Entonces yo es posible que vaya a ver a David, que me vaya... Eh, en ambulancia yo dejé en el aeropuerto y todo organizado, dice. ¿La qué? ¿La ambulancia? ¿La ambulancia? El único que tenía acceso era yo. Dios, Dios. A, 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 a David Ortiz. ¡Qué bárbaro! Así que ya ustedes saben, ¡Hochis de Pedro a Jazz! ¿Estamos bien? Eh, recuerda que tú también jugaste un tiempo ayer en la Higa Luis Mercedes. Eh, pedo que todo, que seas parte de ahí a Luis Mercedes, pase por ahí el próximo sábado. ¡Adiós, Luis Mercedes, bárbaro!